Entrenadores personales, pruebas de valoración física y ejercicios a medida. Eso es lo que ofrece el programa de musculación y cardio de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. De momento, ya hay inscritos 80 personas, de dentro y fuera de la Universidad, aunque el plazo aún continúa abierto. Hoy nos hemos colado en el gimnasio para ver cómo lo hacen. Estos deportistas forman parte del programa de musculación y cardio que lleva a cabo la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH. El objetivo es realizar un plan de entrenamiento personalizado. Primero hay que conocer su historial médico y sus hábitos de vida. Luego se les hace un perfil antropomórfico y, por último, los deportistas realizan una serie de pruebas de esfuerzo. Valoramos un poquito lo que es la condición física general del deportista. En base a ello, lo que elaboramos es una prescripción individualizada de la carga de entrenamiento para, de esa forma, poder ajustar todo su proceso de entrenamiento de la forma más adecuada. Una vez realizadas las valoraciones, se establece una rutina de ejercicios personalizados que están dirigidos y controlados por un monitor de la UMH. De momento, hay inscritas unas 80 personas, cada una con objetivos diferentes. La gente que tiene, por ejemplo, un objetivo de prepararse una media maratón o una carrera popular recibe un tipo de entrenamiento adaptado a esas necesidades. Otra gente viene por cuestiones de salud, de estética, entonces reciben un entrenamiento también adecuado a aquello que quieren conseguir. Es el tercer año que hago este programa de musculación y cardio y la verdad es que me ha ido genial y, bueno, pues repetir, intentar superarme un poco más cada año y, al final, pues que me ayude en mi actividad deportiva habitual que es correr y la bicicleta. Las pruebas de esfuerzo son siempre necesarias. Te puede salir cualquier problema cardíaco, cualquier cosa que tú no sabes, intentas esforzarte cada día más, cada día más y, al final, lo que haces es empeorar tu cuerpo. Entonces, con estas pruebas, lo que tú puedes por lo menos saber es tu límite. Este programa también permite a los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Máster en Rendimiento Deportivo y Salud la posibilidad de trabajar de monitores como estudiantes en prácticas.